Muchos venezolanos desde hace varias décadas han decidido cursar sus estudios en el exterior. Sin embargo, en los últimos 10 años con los diferentes controles cambiarios, pues la situación cambia y básicamente los últimos meses han generado varias denuncias, denuncias de que no le otorgan divisas a algunas personas que están estudiando en diversos países del mundo. Vamos a presentarles el siguiente trabajo que hizo nuestro equipo de producción. El 6 de octubre, otro correo electrónico del sistema automatizado de Cadivi truncó los planes de varios estudiantes venezolanos en el extranjero en la solicitud de divisas. El mensaje de Cadivi explica que el otorgamiento es negado en atención a lo establecido en el artículo 8 de la Providencia número 116, según el cual, el otorgamiento de la autorización está sujeto a la disponibilidad del Banco Central de Venezuela y las prioridades determinadas por el Ejecutivo Nacional mediante decreto 2320. Por lo menos 57 venezolanos en Colombia obtuvieron la misma respuesta el pasado lunes. En algunos casos, los reclamos de estudiantes se han volcado en la creación de redes de apoyos online, como lo hace la campaña Help Venezuela Student Finish College in the USA, donde buscan recaudar 60 mil dólares en contribuciones para ayudar a los estudiantes venezolanos a terminar sus estudios en Estados Unidos. La notificación masiva de Cadivi de que no otorgará divisas a estudiantes en el extranjero mantiene en vilo a venezolanos que están a pocos días de viajar. Ese es el tema que estaremos abordando en esta segunda parte de entrevistas de Primera Página y para eso tenemos en el estudio al economista Ramiro Molina. Bienvenido una vez más a Primera Página. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿El gobierno venezolano tiene la capacidad para mantener a los estudiantes venezolanos fuera del país? ¿Por qué esta notificación masiva? Bueno, hay que poner en contexto que mientras los ingresos petroleros aumentaban en el 2010, 2011, 2012 y al mismo tiempo habían pocas maneras de, no digamos controles, pero pocos procedimientos administrativos para discriminar cómo se asignaban los dólares, se abrieron varios boquetes en los egresos de divisas. Y al mismo tiempo, y boquetes me refiero, por ejemplo, a la cantidad de estudiantes que fueron a cursar idiomas, cursos transitorios, no necesariamente carreras universitarias. Al mismo tiempo la moneda local se sobrevaluaba, lo cual quiere decir que era mucho más barato estudiar al exterior que estar en una universidad privada en Venezuela. Entonces tenías un doble incentivo muy grande, tenías las divisas disponibles, era más barato y se comenzó a ver un incremento importantísimo de personas haciendo eso, que era absolutamente racional, estaban aprovechando su oportunidad. Y según su explicación, ¿qué quiere decir? Que ahorita, por esta medida, no hay divisas disponibles. No, lo que yo creo es que tenemos una administración que actúa muy pendularmente, nos vamos de un extremo a otro, de repente había para todo y para estudiar de todo, y de repente ahora no hay y terminamos en una situación un poco lamentable, que es que justo pagan por pecadores. Es evidente que en ese aprovechamiento de la oportunidad se puso una sobrepresión que estalló en el 2012, eso no era posible mantenerlo a partir de allí. 2013 todavía se mantuvo en una cifra sumamente importante. Nosotros llegamos a consumir entre viajeros, remesas, que tienen que ver todo alrededor más o menos lo mismo, y estudiantes, más de 7 mil millones de dólares, y estamos bajando este año a 3 mil, ese es un ahorro de 4 mil. Sin embargo, bueno, lo estamos viendo en pasaje y en todo lo que tiene que ver con remesas, sin embargo, el tema de los estudiantes creo que debería tratarse de una manera distinta, porque... ¿Cuál manera, señor Molina? Bueno, tenemos experiencia desde los fundayacuchos de los 70, en cómo establecer carreras prioritarias, en cómo establecer institutos educativos que realmente ameriten, en este caso es un subsidio al estudio, el subsidio es que le estás dando una tasa de cambio preferencial, porque si ajustaras la tasa a un SICA2, por ejemplo, muchas de esas personas volverían, porque estaban aprovechando un arbitraje cambiario, un subsidio que estaban recibiendo, y está bien que se subsidie, pero para subsidiar hay que establecer unos criterios, no puede ser ilimitado, abierto, discriminado. ¿Por qué no? Porque para eso no hay suficiente, para lo regalado no hay suficiente, no alcanza. ¿Nunca ha habido suficiente? ¿O este gobierno no tiene suficiente? Porque eso era uno de los discursos. En el 2012, no, no, es suficiente bajo ciertos parámetros, a cierto precio, si el precio se acerca mucho a lo regalado, lo regalado me refiero, mucha gente podía recibir, qué sé yo, por decir una cifra, mil dólares mensuales a 6.30, vendías 100 dólares de eso en el otro mercado, y ya te salía gratis todo lo que tu pagas. ¿Fundayacucho era todo un plan, todo un sistema efectivo, viable para los venezolanos? ¿Lo fue? Bueno, lo podemos discutir desde varios ángulos, pero yo creo que cumplió su sentido, pero en todo caso había algunos parámetros de tipo de instituciones, convenios con las instituciones, gobierno a gobierno, gobierno a instituciones, donde se pasaban ciertos filtros, había unas carreras, que obviamente se le fueron abriendo boquetes también, por todas las razones que estos sistemas acarrean de controles, pero en todo caso había un foco, había un objetivo. Aquí simplemente había un acceso, había oportunidad, no había parámetros con que ir administrando lo más eficientemente, y terminó ocurriendo lo que nos ocurrió con todos, con los viajeros, con las remesas, etcétera, una sobredemanda de gente, y ahora que, no sólo por la coyuntura de que el barril de petróleo está disminuyendo estos últimos meses, sino desde el 2012 estamos viviendo una realidad que simplemente se traduce en eso. a precios muy baratos no hay suficiente, como en cualquier bien. Si no haces el ajuste, que es lo que el gobierno no ha terminado haciendo, si no haces el ajuste, vas a tener una presión de demanda mucho más grande que ninguna oferta puede igualar. Usted habla de la sobredemanda de estudiantes, la situación actual de que hay tantos estudiantes, tantos venezolanos, no sólo gente que está en pregrado, sino también profesores, hay más de 60 profesores en la Universidad Simón Bolívar, más de 20 profesores en la Universidad Central de Venezuela. Esta situación que están pasando los venezolanos es por una sobredemanda de estudiantes o porque el gobierno nacional no tiene la capacidad para garantizarle estudios a todos aquellos que decidieron irse porque inicialmente se lo garantizaron y después viene este correo masivo de que no se lo puede garantizar. Sobredemanda o incapacidad o limitación por parte del gobierno para garantizar las divisas. Yo creo que es una mezcla de los dos, pero de incapacidad de garantizar divisas está en función de la demanda. Es decir, si en un año piden mil y está dentro de su capacidad, pues lo hace. Si al siguiente año te piden cinco mil, ya las capacidades, si no han cambiado tus ingresos o han disminuido, como en nuestro caso, las capacidades se modifican. Pero quiero decir, el incentivo de que haya aumentado tanto la demanda tiene que ver con el precio y el acceso y la falta de parámetros con qué modificarlo. O sea, al final de cuentas están pagando justos por pecadores. Es lamentable que profesores estén así, pero también deberíamos preguntarnos cuántos estudiantes estaban, por ejemplo, en cursos de idiomas en todas partes del mundo. No estoy diciendo que no tienen todo el derecho a hacerlo, por supuesto, cada quien puede tratar de realizar sus objetivos como sea. pero en este caso era evidente que había un incentivo cambiario demasiado fuerte, te estaban prácticamente regalando una beca. Esta situación fuese distinta, señor Molina, si no existe ese control de cambio en el país, eso me lo va a responder. Pero en la próxima parte de Primera Página, 7 y 43 minutos de la mañana, quédese allí, participen, arroba Primera Página que ya vamos a leer todos sus comentarios. que ya vamos a leer ¡Gracias! ¡Gracias!